¿Cómo puedo comprender que tú me ames con la pasión que te llevó a desgarrarte el corazón? Si tan solo vieran que este hombre en su interior los muertos apiló. La razón hoy se perdió en tus ojos dejando atrás las viejas piedras. Abrazó en su interior la locura de tu amor. Oh, lo mejor de tu amor no se entiende, pues sobrepasa la razón de tu pasión. Hoy no se comprende, es la locura al corazón. La oscuridad del cielo se parece a mi interior, pues es tu sol el que ilumina el corazón. La oscuridad del cielo se parece a mi interior, pues tus estrellas hoy me muestran tu paso. Lo mejor de tu amor no se entiende, pues sobrepasa la razón de tu pasión. Hoy no se comprende, es la locura al corazón. Oh, lo mejor de tu amor no se entiende, pues sobrepasa la razón de tu pasión. Hoy no se entiende, pues sobrepasa la razón de tu pasión. Hoy no se entiende, pues la locura al corazón.